Música Empezando por la Consejería de Educación, comentarles un expediente. Es una subvención de algo más de un millón quinientos mil euros a las cuatro universidades públicas de, lógicamente, de Castilla y León, para financiar contrataciones a jornada completa de investigadores postdoctorales y técnicos de apoyo a la investigación. La Universidad de Burgos recibirá 274 mil euros, la Universidad de León 295 mil, la de Salamanca 471 mil y la de Valladolid 474 mil. Así, la Junta financiará la contratación por parte de las universidades públicas de 47 personas, 30 investigadores postdoctorales y 17 técnicos de apoyo. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, comentarles o destacarles dos expedientes. El primero es un decreto por el que se aprueba la modificación del Plan Regional Zamora-Duero con el fin de impulsar las actuaciones más viables en el corto plazo. Es decir, la cúpula de la tecnología, el Plan Regional de Actuaciones de Urbanización de la Aldehuela para la provisión de vivienda protegida y los equipamientos promovidos por la Diputación Provincial son las actuaciones más viables a corto plazo. Además de esto, la modificación hace factible la modernización de las infraestructuras agrícolas en Villagodio y el mantenimiento de la actividad agropecuaria en la zona. El segundo expediente de esta misma Consejería de Fomento y Medio Ambiente es una inversión de algo más de 408 mil euros para el sellado de vertedero de residuos urbanos de la localidad palentina de Bustillo de la Vega. Pasando a la Consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero es la aprobación de un gasto cercano a los 900 mil euros para la adquisición de prótesis auditivas implantables y medicación antiinflamatoria para los complejos asistenciales de Burgos y Salamanca. Y el segundo es una inversión de 460 mil euros para el Plan de Mejora de Innovación Tecnológica en la Gerencia de Atención Primaria de León. Ya por último, y pasando a la Consejería de la Presidencia, dos expedientes. El primero es una subvención de 50 mil euros a la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos que gestiona en Sirian, como saben, numerosos campos de refugiados donde se atiende a la población. Se trata de financiarles con 50 mil euros para comprar unos kits que previenen enfermedades. Es una línea de trabajo que ya empezamos hace años, si no os recordar mal. Y el segundo son dos subvenciones directas, una al Ayuntamiento de Guijuelo, en la provincia de Salamanca, y otra al Ayuntamiento de Villablino, en León. En Guijuelo, en el primero de los casos, la cantidad es de 140 mil euros y en él es para finalizar la nueva casa consistorial, el nuevo ayuntamiento. Y en el segundo villablino son cerca de 8 mil euros para el equipamiento del edificio del aula de interpretación de los castros de la Ciana. Y, si les parece, a partir de este momento, quedo a su entera disposición para lo que me desean formular. Según ella, ¿algún tipo de acuerdo entre el presidente del Gobierno, María Rajoy, y Artur Mas, que beneficiaría a Cataluña? Pero eso se lo debe preguntar usted a la presidenta de Andalucía. Yo no he hecho esas declaraciones, ¿qué quiere? Pregunte usted a la presidenta. Yo le aseguro que el presidente Rajoy no está negociando ninguna financiación paralela con el presidente de la Generalitat. Pero eso habrá que preguntarle a la presidenta de Andalucía qué datos tiene para opinar eso. Pero, conociendo al presidente Rajoy, le aseguro, yo creo que está siendo muy firme. Todo lo firme que requiere el asunto, porque es un asunto serio, es un asunto muy importante, es un asunto muy delicado para España, con el tema del movimiento, vamos a llamarlo, independentista catalán, no está negociando paralelamente con el presidente de la Generalitat nada. Sí, yo no sé si hay ya fecha definida para el encuentro entre el presidente Herrera y la ministra de Fomento, para abordar el tema de las infraestructuras. Yo creo que todavía no está cerrado, yo es que no me sé la agenda del presidente de memoria. Creo que es en la segunda quincena de septiembre, pero tengo la impresión que todavía no está cerrada la fecha. Pero eso, no se preocupen, que en cuanto esté cerrada la fecha les vamos a informar. Sí, el martes en el Congreso se aprobó una proposición no de ley, instando al Gobierno a que elabore un plan, una estrategia global y transversal respecto a la despoblación. No sé si la Junta está satisfecha con esta aprobación o qué valoración hace. No, estamos muy, muy satisfechos, ¿no? Eso es algo, si recuerdan, y yo creo que lo han recordado algunos de ustedes en las informaciones que han ido recogiendo sobre la aprobación de esta PNL, si recuerdan es algo que surge del movimiento de esas comunidades autónomas, eso que hemos llamado comunidades autónomas por el desafío demográfico, que se inició por Galicia, Asturias y Castilla y León, luego se fueron sumando Aragón, se sumó Castilla-La Mancha, es decir, se sumó Extremadura, es decir, algo que demandamos, ¿no? Y hemos conseguido que un diputado de Valladolid, de Castilla y León, haya defendido en sesión plenaria en el Congreso una proposición no de ley, instando al Gobierno a que considere algo que venimos defendiendo nosotros, el problema de la despoblación como un problema de Estado, ¿no? Y que, lógicamente, participen todos los poderes públicos para hacer frente a ese problema. Pero es algo que ya hicimos algo parecido, si recuerdan, en el Parlamento de las Cortes de Castilla y León, en otros parlamentos autonómicos de estas comunidades se hizo algo parecido y nosotros solicitamos al Grupo Parlamentario Popular del Congreso que hiciese algo parecido. Y es lo que ocurrió el otro día. Lo que me sorprendió es que solo tuvo el apoyo de UPyD. Eso sí que me sorprendió. Sí, con el nombramiento de Arias Cañete, no sé si considera a la Junta que puede facilitar que se cambie el reglamento de minería en Europa, que defiende. Bueno, es que yo no sé, eso hay que ver cómo quedan las funciones de los comisarios. Yo creo que eso, por lo menos en la anterior etapa, dependía del comisario de la competencia. No lo sé. Eso hay que ver cómo quedan las competencias de los comisarios. Es decir, en la anterior comisión, si recuerdan, dependía del comisario de la competencia, el señor Almunia. Hay que esperar, hay que ver. Sí, teme la Junta que vaya a producirse un nuevo efecto gamonal, porque mañana en el pleno del Ayuntamiento de Urbos los vecinos van a protestar por esa adjudicación de la obra tapada de la Plaza de Toros. Es algo que no hemos tratado, es algo que no conozco y es algo que no sé quién, ni siquiera que había salido al concurso, ni siquiera si se había adjudicado. Se puede imaginar que hay temas a los que no podemos estar permanentemente atentos a las distintas obras que sacan adelante los ayuntamientos. Vamos, no lo hemos tratado para nada. No lo hemos tratado para nada. El pleno salió, así de pasada, el propio presidente, el tema de la financiación de los ayuntamientos, que se iba a plantear algo a futuro. No sé si nos pueden comentar algo en ese sentido más concreto. Lo planteó el presidente en el repaso que hizo las prioridades que se había marcado y los compromisos que había asumido en el debate política general último y también en la pregunta que me realizaba Ana Redondo. Yo ya hemos anunciado, y nos lo es nuevo, y lo anunciamos en julio, que en el marco de una ley, va a ser la ley de medidas, ya les anticipo, va a ser la ley de medidas, vamos a regular la participación de las entidades locales en los tributos propios de la comunidad. Y eso lo van a conocer, va a ser más amplio, la regulación, pero vamos a esperar a que les presentemos la ley de medidas y en ese momento conocerán, lógicamente se está elaborando, se está trabajando en ella y es algo que es una decisión que toma el gobierno. Entonces, cuando el gobierno ya apruebe el proyecto y baje la consejera de Hacienda, como baja por estas fechas, bueno, un poco más tarde, y les presente la ley de medidas, pues verán, pero sí, sí, vamos a regular en un capítulo, en un título específico de la ley de medidas, la participación de las entidades locales en los tributos propios de la comunidad, sí. ¿Ha habido conversaciones con el PSOE? Ha habido muchas conversaciones entre la Consejería de Presidencia y Hacienda, muchas. Permanentemente estamos en conversaciones. ¿No? Vamos a ver, vamos a centrar en el asunto. Primero, es un mandato estadutario, no es un tema de la ordenación del territorio. Segundo, es dar respuesta a un compromiso que adquirimos con el secretario general de los socialistas en octubre de 2012, el señor Villarrubia, en el pacto que firmamos con él, en octubre de 2012. Luego, eso, se trasladó a la ley de ordenación y lo que dice la ley de ordenación, que regulemos eso y lo vamos a regular. Lógicamente, primero, todavía no está el proyecto, puede haber contactos con el PSOE y luego, en la tramitación de la ley, no es que pueda haber, es que les va a ver, porque allí es como se transmitan las leyes, ¿no? A medida que va avanzando en su tramitación parlamentaria. ¿De esta manera renuncian a una ley propia o la dejarían para el presidente de la legislatura? No, no es una ley propia, vamos a ver, es una ley, da igual que sea propia o impropia, es una ley y se enmarca dentro de una ley y como requiere una serie, un número no muy elevado de artículos, encaja perfectamente en la ley de medidas. Si algo encaja bien en la ley de medidas es regular esto y, además, con eso nos aseguramos una tramitación rápida. ¿Sabe usted que tanto la ley de presupuesto como la ley de medidas tiene preferencia cuando entra en el Parlamento? No es una tramitación urgente, sino preferente, tiene preferencia y, lógicamente, con eso garantizamos y aseguramos que antes de finalizar el año, de finalizar diciembre, está aprobado, pero no es que no sea una ley propia, es una ley. Una ley que tiene un capítulo dedicado exclusivamente, además, yo creo que es una ley, encaja muy bien. Hay veces que en la ley de medidas se suele encajar la posición de que hay asuntos que no encajan, pero, hombre, en la ley de medidas, a hablar de tributos propios parece que es lo sensato. Entonces, tendrá un capítulo, no renunciamos a nada, entrará en una ley, en una norma con rango de ley. Aprovechamos el periodo de año que es, que es el momento de presentar la ley de medidas para tramitarla preferentemente en el Parlamento y tener las garantías o tener garantizado que en diciembre está aprobada. ¿Qué le parece a la Junta la propuesta de la comunidad extremeña de donar o de dar, entregar 300 euros al año a las personas mayores de 65 años? No hemos tratado ese asunto en la Junta. Pero, mire, fíjense, usted me pregunta, primero, por unas declaraciones de la presidenta andaluza. Mire, nosotros estamos centrados y volcados en Castilla y León. Ahora, por unas manifestaciones del presidente extremeño, me parece que me ha dicho, mire, nosotros estamos centrados y volcados, como diría el presidente de Ocicoz, en Castilla y León, en los ciudadanos de Castilla y León. ¿Se sabe ya qué uso va a dar la Junta al edificio que hay en la Plaza de Madrid, antigua sede del Ministerio de Hacienda? Ese edificio no es de la Junta, ese edificio es del Gobierno de la Nación, es de la agencia tributaria, no es de la Junta. No había un acuerdo. Está hablando, pero es que usted me pregunta, ¿qué uso va a dar? No es nuestro todavía. Es decir, es cierto, y lo conoce usted, lo conocen ustedes, que la Consejería de Hacienda, que es la responsable del patrimonio de la Administración, está hablando, está negociando, con la agencia tributaria, que es la propietaria de ese edificio, como es de otros, en el caso de Salamanca, para ver si somos capaces de llegar a un acuerdo y de hacer alguna permuta, algún intercambio, esto por esto, estamos en eso, pero de verdad, si todavía ni siquiera es nuestro, ¿cómo vamos a pensar? Lógicamente, si se alcanza ese acuerdo y se consigue hacer esa permuta, siempre pensando en el beneficio de Castilla y León, pues lógicamente le haremos, ¿qué uso se va a dar? Pues uso a oficinas, uso para la Administración, para abaratar algunos gastos que tiene la Administración, sobre todo en alquileres, pero todavía no está. Primero, es decir, no podemos vender la piel del oso sin tener cazabaloso, primero vamos a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo con la agencia tributaria, con el Ministerio de Hacienda, un acuerdo, permutamos, que lógicamente, que no sea costoso para la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en definitiva, para la Comunidad de Castilla y León, si llegamos a ese acuerdo, pues lógicamente buscaremos incorporar allí algunos centros directivos, algunos centros administrativos que ahora están en sedes alquiladas y que eso, pues lógicamente es costoso, pero todavía no sabemos. ¿La idea de la Junta sería trasladar allí las oficinas de la Consejería de Familia? Bueno, mire, eso está por decidir, está por decidir. Sí, en la regulación de la participación de la seguridad local de los distintos, aunque está por establecer, ¿sí se fijará para qué tiene que el sistema de ese dinero? ¿Para mantenerse con el servicio? Sí, claro, eso se fijará en la ley, usted lo ha dicho, se fijará en la ley para qué, a dónde deben ir dirigidos esos fondos, se fijará en la ley la forma de distribución, se fijará en la ley cómo participan, con qué peso participan, pero eso, esperemos a la ley, si quiere que le cuente poco a poco la ley, he dicho que cuando esté la ley cerrada, cuando el gobierno dé visto bueno al proyecto, entonces les vamos a informar, pero seguro que se va a regular en la ley de medidas, seguro. ¿Pero la idea de la Constitución Básica se va a dirigir a los servicios públicos, a los servicios educativos? No, 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 es distinto, es distinto, vamos a ver, vamos a ver, ahí, la, 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 la Junta de Castilla y León tiene varias vías de financiación para las entidades locales, una es la financiación sectorial, no, que tiene que ver con el acuerdo marco de servicios sociales, que es la mayor cantidad, que se ha firmado, como saben, bien anualmente, supera los 170 millones y esa va dirigida a financiar la prestación de servicios sociales que prestan que prestan las corporaciones locales en su territorio. Esa es una financiación sectorial. Hay otras financiaciones sectoriales en los presupuestos, les recuerdo que anualmente suele aparecer también como financiación sectorial líneas que van dirigidas a las entidades locales para planes de empleo en sus territorios, sobre todo muy dirigidos al mundo rural, también al urbano. Y luego hay lo que se llama, luego también parte de la financiación sectorial va al conjunto de programas que forman parte de la red de atención a las personas y a las familias más desfavorecidas con la crisis. Lo conocen, también ahí están las entidades locales. Y luego está la financiación general, estamos hablando de la parte de la financiación general, que es la que se gestiona desde la consejería, en este caso de la presidencia, la consejería competente en materia de cooperación local. En este caso es la que coordino, la que dirijo yo. Pero esa es una parte de la financiación, es en esa parte donde se va a incorporar la participación de las entidades locales en los ingresos propios de la comunidad. Dando respuesta, como la decía, al estatuto, a un pacto de 2012 y a la ley de ordenación que recogía el pacto. Pero no es toda la financiación que hace la Junta con las corporaciones locales. Eso es mucho más. Lo que pasa es que a veces al parcelar queda como el otro suelto. No, no. La Junta participa con las entidades locales en el plano sectorial en muchas vías de financiación, pero en muchísimas. Le he citado las más gordas. Las que van a dar servicios sociales a las personas que necesitan ese tipo de servicios. Música de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta